Esta semana que concluye y donde ya hemos llegado a su final, hemos visto varias noticias importantes, sin embargo, hay una que a mí me ha llamado poderosamente la atención cuando cierra la semana y es el notición que nos da Tadej William Fiallo, el fiscal general del régimen. Resulta que Tadej William Fiallo, después de cinco años y medio, descubrió que existe un señor llamado Juan Guaidó. Y además de eso, no solamente descubrió su existencia, sino que decidió que es un delincuente y esperó seis meses después de que Guaidó se fuese de Venezuela para imputarlo por diversos delitos. Y además de eso, después que se fue, pedir su orden de captura. Entonces, si no fue capaz de capturarlo cuando estuvo en Venezuela, ahora que se fue Guaidó, será capaz de capturarlo? Qué le pasa a ese cataco, a ese roncador, a ese coro coro frito llamado Tadej William Fiallo con Juan Guaidó? De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, domingo 8 de octubre del año 2023 en La Ñapa con Neomar Hernández. FUera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística política de la época. Porque lo que queda es una partida delincuente, una parte criminal, una partida, una partida de judicializables, como dirían por allí. Son irrecuperables. Operación Natalio Vega con ellos. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito. Daniel Arafarias presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden. Gracias a todos los que se suman a nuestra cuenta en Patreon, porque son los que nos permiten mantenernos arriba. Patreon.com barras del ARAEF. Patreon.com barras del ARAEF. Es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenido para todos y a seguir haciéndolo cada día mejor. Los que están suscritos a nuestro plan full se enteraron en la grabación de este programa de primicias que se enterarán los mortales en el transcurso de esta semana. Pero si usted está suscrito, usted se enteró primero y en vivo. Gracias a quienes se suman a nuestra cuenta en Facebook. Estamos en Facebook como Daniel Arafarias. Esa es nuestra cuenta, nuestra página en Facebook. Dele me gusta. Allí tenemos la posibilidad de comunicarse directamente. Tenemos la mensajería privada abierta. Poco a poco vamos dándole respuesta a los mensajes que nos van llegando. Suscríbete al canal. Dale a me gusta a este video. Es muy importante darle me gusta al video y sobre todo activar las notificaciones para estar al tanto de cada uno de nuestros estrenos. Como todos los días te saluda Daniel Arafarias. Plomero informativo. Enemigo de todos. Y lo más importante que tengo que decir, tengo que repetir porque está escrito en piedra. La fase superior de mi izquierda es el crimen. Déjalos entrar. Que te roban, te violan, te matan, te pican, te salpican y de ti no queda ni el recuerdo. Ya te lo dije. No vengas después a decir que no te lo dijeron. Bien. Desde el año 2019 tuvimos en Venezuela una experiencia falsaria y prostibularia. Que fue una especie de parteaguas en la historia reciente de los últimos, en la historia de los últimos 25 años de nuestro país. Desde el punto de vista personal yo debo decir que en el periodo de eso que llamaron el gobierno en Terino. Yo perdí amistades, perdí trato con familiares, perdí, le perdí el respeto a muchísima gente. Viendo cómo se defendía lo indefendible y viendo además cómo cuando uno decía, no porque supiese más que los demás, sino por análisis personal, que eso que se estaba haciendo era un error, bueno, se dividió el país en dos. Si tú no estabas con el gobierno en Terino, tú eras algo así como un pupudrilo del guaire. Y eso, además, era, digamos que era una cosa alimentada por las supuestas amenazas que estaba enfrentando ese joven valeroso, valiente, audaz, que no había visto jamás el miedo en su alma llamada Juan Guaidó. ¿Cómo es posible que tú desde Alemania o desde Miami, donde coño esté, estés hablando mal de este muchacho que está aquí dejándose el pellejo, echándole bola, tal, arriesgándose a que lo jodan en cualquier momento mientras tú estás hablando paja ya desde la comodidad de tu casa? Eso no es lo que le decían a uno. ¿Qué era lo que le decían a uno? Bueno, que bueno, que el pobre Juan Guaidó andaba arriesgándose a que Tarek William Fiallo en cualquier momento lo secuestrara y lo amarrara en la Sara Kinky que tiene en su casa y lo pusiera ahí porque Tarek William Fiallo se le da de dominatriz y tenía una cosa ahí, unas esposas y un látigo y una cosa ahí para cubrirlo de cuero o de látex y clac, 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 y cantar ahí látex a pesar del látex y esa cosa. Entonces uno quedaba, porque ¿cómo es posible que Juan Guaidó en cualquier momento lo meten preso? Porque lo quieren, lo quieren joder los chavistas y tú hablando paja. Y Juan Guaidó estuvo todo el 2019, todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022 y parte del 2023 echando vaina por toda Venezuela en su camioneta está blindada con sus trajes bien pagados y sus zapaticos Ferragamo Matariller y Lerderón y no hubo ni un fiscal, ni un policía de tránsito, ni un guardia nacional, ni un alcabala mal puesta, ni un parquero, ni un boy scout que se apareciera y le dijera quieto contra la paria que usted está preso, usted es un delincuente y lo metiera preso. Ahora, cuando el tipo tiene ya seis meses, seis meses mojando sus nalgas en las aguas de las playas de Miami Beach, Tarek William Fiallo, imbuido y convertido en una figura, en un estudiante fiel de las técnicas del derecho procesal penal que aprendió viendo en televisión a las grandes villanas de las telenovelas, Marisela Berti, Ivón Atas, Flor Núñez, Bárbara Teide y Lupita Ferrer. Aparece este señor en televisión, yo no sé si tú lo viste, Neomar Hernández, bienvenido, gracias por estar acá otra vez, pero yo no sé si tú viste a Tarek William Fiallo diciendo, ese sátrapa con sus atláteres, ese ser despreciable. Y yo lo que dije fue, esto es lo que le falta salir como Mayra Alejandra diciendo, me ultrajó y me dejó sola con un niño. Y yo, bueno, pero este tipo, este tipo, porque de verdad, yo sinceramente creo que Tarek William Fiallo, yo no sé qué clase de pescado es, yo no sé si es un cataco, no sé si es un corrón, mucho, yo no sé si es un morocoto, una cachama, un roncador, yo no sé qué carajo es. Pero para armar películas, para armar novelas y para decir estupideces, el tipo tiene no alma de poeta, sino de poceta. No sé qué pensarás tú. Yo creo que lo de, bueno, primero saludos como todos los domingos a la gente por acá, Daniel, y gracias por estar pendiente siempre de nuestros contenidos. Mira, yo creo que lo de Guaidó, y lo comentábamos así en la primera parte de esta semana, en el fin de, no se puede descontextualizar de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y las últimas semanas en esa relación tan extraña que es la que posee la administración Biden con Maduro. ¿Por qué te lo digo? Ocurre en específico lo de Guaidó cuando se dice que ha llegado el gobierno de los Estados Unidos a un acuerdo con el régimen de Maduro para instrumentalizar, pues, la deportación masiva de venezolanos que no están cumpliendo los trámites legales en Norteamérica para quedarse allá, ¿no? Por otro lado, como antesala de todo esto están las negociaciones por el tema petrolero, que ya las hemos citado también en ese primer programa. Pero en el caso específico de Guaidó, como dices tú, creo que el rasgo más característico es el destiempo. O sea, ¿qué vaina? ¿Seis meses después? ¿Qué vaina? ¿Después de que hubo tanta oportunidad? ¿Qué vaina? Cuando el gobierno interino incluso ya feneció porque el gobierno interino ya no existe. Nada más que supuestamente para poner de presidenta de la Asamblea Nacional a la señora Tinora Figuera y dicen que algunos diputados todavía que están despachando, pero el gobierno interino no existe. Lo cual me lleva, Daniel, incluso a una reflexión que hacía en conjunto esta semana en un programa que está colgado, valga la publicidad, en el canal de Radicalmente con Orlando, a la afirmación de Eric del Búfalo, que nos concedió una entrevista sobre este tema. O sea, evidentemente, Daniel, incluso en esta ecuación hay que incluir el tema de la elección presidencial de 2024 y de las primarias. Todo eso viene como cuando tú hablabas de la cajita feliz o del cotillón de la fiesta que viene con piñata. Todo eso viene junto y tú no te puedes jugar el número. O sea, tú no puedes hacer, tú no te puedes comprar la lotería sin comprarte el cartón completo. Y eso yo creo que viene completo en la negociación. ¿Por qué te lo digo? Eric insistía mucho. Esto no es spoiler. Esto es un poco un resumen de lo que planteaba el profesor del Búfalo. En que a él le da la impresión de que incluso posiciones como la de María Corina de meterse directamente en la piscina de las primarias es porque Estados Unidos no ha dejado otro camino. ¿Y por qué Estados Unidos no ha dejado otro camino? Porque no le interesa seguir empantanado en Venezuela. Porque no le interesa, más allá del problema que, como decíamos en el finde, hay con la migración irregular de venezolanos hacia Estados Unidos desesperado. No le interesa la suerte de Venezuela, más allá de lo que incluso representa el tema de las inversiones de las grandes transnacionales del petróleo acá. O sea, Estados Unidos en este momento no le importa realmente si Maduro se queda o se va. Lo que le importa es cómo garantiza la subsistencia de sus inversiones y cuida sus inversiones en Venezuela y cómo refrena, cómo pone un tapón, hablando de tapones como el del Darién, a la sangría de venezolanos que están yéndose a borbotones o por borbotones todavía a los Estados Unidos. En ese sentido, a mí me da la impresión, Daniel, en esta lógica de que todo es un paquete, de que esto ha sido negociado. O sea, este tema del show, del performance, incluso para darle cotufa al chavismo radical, que lo hay, chavismo que se cree la paja todavía de que Cuba hay, ese es el norte, nosotros vamos y vamos a montar una revolución socialista y toda esa paja. Y de bueno, y hay una oposición apátrida, golpes tibanes y nosotros nunca nos entendemos que haya mentiras, se entienden todo el tiempo, hay vasos comunicantes permanentes. El show de Guaidó es para alimentar aquello y porque ha sido un petitorio, me imagino yo, del propio régimen para justificar una lógica. Y entonces dice, bueno, mandaremos una orden, a Guaidó no lo van a agarrar. ¿Cómo coño lo van a agarrar si está en Estados Unidos? Hay un tema porque con Interpol y tal, no sé qué, no lo van a agarrar. Guaidó va a utilizar, me imagino, todos los instrumentos que haya en el tema del campo del derecho internacional o lo que sea. Y Estados Unidos le dará la protección del caso, pero ha pactado toda esta escenografía con el régimen venezolano, donde se ha pactado también que Estados Unidos no va a interponerse en la tentativa de Maduro de hacer unas presidenciales. Más bien las va a coadyuvar, las está coadyuvando. Y así será la cosa que, como dice el profesor del Búfalo, a él le da la impresión de que María Corina Machado ha sido llevada de ese matadero porque los propios Estados Unidos han dicho es que aquí no hay más juego. El que no se mete en la primaria y el que no se mete en la elección presidencial no existe para nosotros en Venezuela. Entonces, para resumirte un poco toda esta especie de pabellón criollo que te he puesto porque te saqué la carauta por un lado, la carne mechada, la rosta, la tajada, la baranda, la vaina. Lo que creo es que no se puede descontextualizar, Daniel, de una cosa de la otra. O sea, aquí todo forma parte del mismo paquete y ese paquete está en marcha. Aquí hay una negociación que todavía le faltan tramos que todavía, como tú has dicho también, nosotros no conocemos en completitud de Estados Unidos con el régimen de Maduro para llegar a puntos medios de acuerdo donde gana uno y gana el otro. ¿Y tú sabes quiénes pierden? Nosotros, los venezolanos que están afuera y los que estamos dentro. Eso es lo que está pasando. Pero en todo caso, aquí hay una situación bien particular. Yendo al hecho real que es la imputación de Guaidó. O sea, no tiene ningún sentido que este señor, porque inclusive han dado cifras, ¿no? Él empieza su red de prensa hablando de 15 mil millones de dólares. Luego dice que son 19 mil y luego también diciendo que son 20 mil. Y luego dice que son más de 20 mil millones de dólares. O sea, así por segundo iba aumentando el número de miles de millones. Pero además de eso hay otra cosa. ¿Cómo pudo una persona virlarse 19 mil millones de dólares durante cuatro años y medio? Y el Estado chavista no solamente no se dio cuenta, sino que no lo apresó, lo dejó irse y permite que todos sus cómplices en esa hazaña estén actualmente dentro de Venezuela participando de un certamen electoral. Porque Carlos Prosperi era diputado de esa Asamblea Nacional. Y ahí está. Ramos Alura diputado de esa Asamblea Nacional y jefe de un partido que apoyaba al gobierno interino. Y ahí está. Luis Aquiles Moreno era parte de ese gobierno interino y nombraba gente en la directiva de Monómeros y de Circo y de PDVSA. Y ahí está. Manuel Rosales. Manuel Rosales. Que sale con tan buena voz mandando a cantar y hablando. Y ahorita es especialista en tirarle responsabilidades a otros. Pero Manuel Rosales, para que la gente tenga más señas, recordar lo que significaba, hablando de desfalcos, hablando de malos procederes, la designación de la Junta Directiva de Morómeros, donde se llegó a hablar de que Rosales pedía cuotas directamente del directorio. Y ese fue el escandalazo que reveló Calderón Berti en su momento. Y ahí está Manuel Rosales. Y no, todos se han equivocado. Aquí hay que ir a la política de la concertación y de la vaina. Y ahora, no, ahora es Conrad Adenauer. Pero tiene también el tranquilamente paseándose por Venezuela a Freddy Superlano. Yo cuando escuchaba a Tarek Williams hablando, no, porque ese evento llamaba el Cucutazo. Y yo dije, pero ya va. Pero si en el Cucutazo estaba este señor. Candidato. Freddy Superlano, que fue uno de los principales. Por ahí anda muy tranquilo ahora ejerciendo la medicina, de influencias de medicina, uno de los grandes coparticipos en el Cucutazo, que fue José Manuel Olivares. Y por ahí anda muy tranquilo. Juanipa. Tomás Juanipa, que era embajador. Tomás Juanipa, que fue embajador. Juan Pablo Juanipa, que fue vicepresidente de esa Asamblea Nacional. Tienes a Tamara Adrián, que fue parte de esa Asamblea Nacional. Tienes a una cantidad de personajes. Ojo, no es que uno diga, mire, metan los presos a todos, sino que para el argumento que ellos están utilizando, fíjate tú la vaina, el argumento que ellos dicen, que esto fue un ladronaje, una vaina. Bueno, esa supuesta maniobra implicaría a toda esta gente. Y esa gente está allí. Bueno, pero están todos esos personajes que formaron parte de esa situación. Está E. Carri, padre, hijo y el segundo hijo. Bueno, todos los hijos que tienen que todos participaron en eso y están por ahí muy tranquilos, siendo candidatos y pateando muy tranquilamente las calles del país que estos bichos controlan. Entonces, ¿qué es lo que hay con todo esto? Bueno, que en efecto, en efecto, hay una situación en la que uno termina pensando que, bueno, que hace falta montar novelas y hace falta hacer estupideces. Y, por supuesto, cuando se trata de estupideces, Tareg William Fionio está siempre presto y dispuesto porque él es un estúpido congénito. Pero, Daniel, acuérdate que cuál es el fin último de la telenovela como género? Distraer. La novela recrea, la telenovela, bueno, incluso la novela escrita también distrae. Es un género que, con elementos que parecen a veces verdad, utiliza más bien la ficción para crear una situación que te evade de la realidad. ¿Cuál es la realidad acá? Lo primero que yo te acabo de decir, que me da la impresión que aquí lo que hay que atender, más allá de la cortina, es que hay una negociación en curso y Estados Unidos está en algún proceso que no va a terminar bien con el régimen de Maduro. No digo, no va a terminar bien para nosotros, los venezolanos, lamentablemente. Eso me parece lo fundamental. Lo demás está en torno al género de la telenovela como distracción. Es lo que me parece a mí. Pero es que además de eso hay una situación importante que no podemos dejar de lado y que en este momento debe llamar poderosamente la atención porque forma parte del ruido de fondo o del escenario que hay. Bueno, que el 2024 no solamente es un año electoral en Venezuela, es que es un año electoral en los Estados Unidos también. Que en los Estados Unidos además hay una situación ahorita, bueno, con unas situaciones en cuanto al manejo del parlamento que podría inclusive significar una paralización del Estado por el tema presupuestario. Donde tienes además a un presidente senecto, a un senil como presidente que todo indica que el tipo se va a lanzar a aspirar a la reelección porque no han dicho lo contrario, donde tienes a un expresidente siendo acosado por la vía judicial en distintos escenarios y en distintos tribunales que a su vez está diciendo que él igual va a ser candidato presidencial y que vengan por él si quieren. Y con una situación en la que además, hablando de lo global, Estados Unidos sigue cediendo terreno dentro del campo internacional frente al poder de China, frente al poder del BRICS, frente a las políticas estas de reducción de las emisiones, etcétera, etcétera, que es lo que ha complicado y lo que ha convertido a las grandes maquinarias industriales del mundo en víctimas de las políticas ambientales que lo que han condenado al mundo es a estos países, a la ralentización de sus economías con una guerra en Ucrania que no tiene ninguna señal de acabar pronto y con unos conflictos que surgen en distintas partes del mundo sin resolución y donde los malos están haciendo lo que le da la gana. Lo acabamos de ver en el caso de Armenia y de Azerbaiyán, donde en el caso de Nagorno-Karabakh se vieron y se tiene constancia de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad de Desplazamiento Forzoso de Personas, de persecución étnica, de persecución a grupos nacionales y eso prácticamente ocurrió frente a la vista de las Naciones Unidas y de todo el mundo y lo que falta es que le den el premio Nobel de la Paja al que hizo el genocidio o al que cometió los delitos. Entonces, cuando tú ves una situación como esa, cuando ves que además hay lo que indican la gran mayoría de los analistas conocedores del tema chino, de que China, por supuesto, al ritmo que se mueve China, que China se mueve siempre lentamente, que China va a entrar en un proceso durante la próxima década sumamente difícil en cuanto al mantenimiento del estatus como potencia por los grandes temas económicos que se le están planteando por la rarentización de su economía y por los grandes problemas de deuda, por los grandes problemas de la caída de grandes conglomerados dentro de ese país. Tú ves todo ese contexto y ves todo lo demás y es entonces ahí donde tú tienes que caer en la gran pregunta. Dentro de todo eso, ¿Venezuela qué es? Venezuela es una hormiga delante de toda esa situación. O es al menos una parte y no pareciera, además en un contexto de la guerra de Ucrania, no pareciera la más importante. Fíjate que la guerra de Ucrania, Daniel, aquí hay un gran problema de fondo, que es lo que tú estás dejando entrever con lo que tú estás comentando, que es el éxito internacional o el éxito en política exterior de la administración Biden. No aparece, no hay uno. De hecho, le quedan meses a la administración Biden para extinguirse y no ha aparecido. Ojo, no sería el último caso de un presidente, y esto hay que meterle realmente la lupa, de un presidente que en ausencia de tal éxito lo fabrique en el cabo de unos meses, al cabo de unos meses. Eso pasa, se crea una guerra, se genera una situación y se interviene de manera decidida, se liquida o se captura a un criminal internacional que tiene años en una lista de persecución. Mucho ojo con eso, porque eso no es descartable, pero no pareciese a priori que Biden tiene la posibilidad de fabricarse un éxito de política exterior en los próximos meses. De hecho, está muy complicado internamente como para buscarse ese tema. Pero es que esto está escalando la política exterior de Estados Unidos, está implicando la política interior. No sé si te diste cuenta, pero por primera vez esta semana, además, yo creo que es primera vez en la historia, así lo han citado los medios, destituyen con los propios votos de varios republicanos al presidente de la Cámara de Representantes, que es un republicano, por supuesto, pero que es un republicano, que es asumido como lo que llaman los propios republicanos, un rino, un republicano, un republicano in name only, es decir, un republicano solamente de etiqueta, de nombre, lo asumen como un blandengue, pues para que nos entiendan. ¿Qué pasa? Que la discusión por el tema del señor McCarthy, que es el destituido, es que dicen usted es muy blandito con respecto a Biden y el tema de cerrarle el gobierno pidiéndole, ¿por qué le piden a Biden? ¿Cuál es el petitorio a los republicanos? ¿Por qué lo obligan? ¿Por qué el gobierno está paralizado? Por el tema del dinero, de que quieren que baje, y esto está bien, es un discurso republicano, bajar el tema del gasto federal. Entonces, ¿qué ocurre? Está bien desde ese punto de vista, pero en el fondo, Daniel, que es lo que no se dice, hay un reclamo en los Estados Unidos, ya a esta altura, porque estamos hablando, y esto tú la pegaste, cuando arrancó la guerra de la invasión de Putin a Ucrania, ya estamos hablando de un conflicto que tiene más de cuánto, año y medio ya, y que no parece que se va a resolver en tres días. Y hay un reclamo en el partido republicano que dice, mira, estamos mamados ya de la cantidad de plata que se le ha mandado a Selenky y no hay resultado, y dicen, hay que recortar el gasto Ucrania, ya no queremos más. De hecho, hay que repensar el apoyo Ucrania. Eso lo están diciendo los republicanos. Algunos de ellos, obviamente, son rusofílicos. O sea, son Putin. Pero además de eso, tienes otra situación. Le gusta Rusia, pues. Tienes otra situación que no puede perder de vista. Es que Europa, con todo este tema de los problemas económicos que han causado las políticas verdes, el auge de los partidos verdes, la imposición de sus políticas que han causado la ralentización de las economías, la caída de la producción y de la capacidad exportadora de naciones como Alemania, y la disparada de la inflación en todo el continente, en una estampida inflacionaria que, bueno, que uno no sabe dónde va a terminar. Europa se está moviendo a la derecha, sus electorados. Y la gran mayoría de los partidos emergentes, mientras más al extremo derecha se van, más apoyo reciben porque el trabajador está muy molesto. Fíjate que en Francia se está viviendo un fenómeno, bueno, que dará que hablar y dará mucho que estudiar. En Francia, la clase obrera ya no es de izquierdas. Es de Le Pen. La clase obrera, ni siquiera de Le Pen, la clase obrera es de derechas. De derechas. ¿Por qué? Porque la izquierda está imponiendo unas políticas basadas en esta cuestión verde, en esta cuestión ecológica, que lo que ha causado es una caída de los puestos de empleo y una subida de la inflación y una carestía de la vida que el obrero tradicional dice, yo con esto no voy. En Alemania tenemos en este momento a la coalición de gobierno, la llamada coalición semáforo de los verdes, los amarillos liberales y los rojos socialdemócratas, que si las elecciones fuesen hoy, ninguno lograría los votos para revalidar la coalición. Que además de eso, la CDU desinfectada del merkelismo se ha disparado en el primer lugar de los votos, rozando el 30%, que tampoco es que tienen la mitad, el 30% rozándolo, el 28% por allí, pero el segundo partido más votado es la FD, la alternativa por Alemania, que es un partido populista extremista, que lo que plantea es, hay que cerrar la puerta a la migración, hay que cesar de apoyar a Ucrania, hay que dejar de gastar dinero en esa guerra, eso no es problema de nosotros, y vamos a dedicarnos a la economía, y vamos a dedicarnos a Alemania primero. Eso además, ¿qué termina causando? Termina causando, por supuesto, un efecto cascada, porque lo ves en otros países, en fenómenos parecidos que traen, por supuesto, muchos malos recuerdos. ¿Dónde creo yo que va a terminar esto? Yo creo sinceramente, acuérdate que aquí el año pasado se daba por descontado que en el 2025 como muy tarde íbamos a una guerra total. El año pasado el escenario era en el 2025 nosotros íbamos a una guerra total. Y se pensó que la guerra total era la incursión de Putin en Ucrania y luego detrás de ello por cada lado Putin arrastrara a la China comunista y por el otro lado Ucrania arrastrara a toda la OTAN, es decir, a todo Occidente armado. No sabemos. ¿Para dónde va esto? Pero lo que sí sabemos es que en todo ese escenario que es Venezuela es una partida. Amigo, en todo ese escenario Venezuela es una hormiguita. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y hay otra cosa en la que tenemos que estar conscientes. Neomar Hernández, escucha bien, por cada taza de arroz son dos tazas de agua. Por cada taza de arroz. Yo tengo arrocera y si te sale la medida. Por cada taza de arroz son dos tazas de agua. Es una verdad indiscutible. Y la segunda verdad es que Chávez se murió y no volverá. Hasta la próxima. Te lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Nara Faría la llave está en el infierno.